Bueno, bueno, con esto arrancamos y te doy las buenas noches Esto es el Área Sunset del 35 aniversario central Y yo soy Toria Atomic Lo dicho, es la última sesión de este Área Y con esto arrancamos sesión ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, ¡Suscríbete al canal! 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 Real hard! We're coming hard! Ready? We're coming hard! Not! Ready or not! Ready or not! Ready or not! Yeah! Oh, I'm taking over! I'm gonna see you're a fucking dick! I'm gonna see you're a fucking dick! We've come home! Give me the motherfucking- ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya sabes, recuerda, esto es el 35 aniversario central en el Área Sunset, set, es la última sesión, es el cierre de este área, así es que vamos a darlo todo familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos, ! Vamos, vamos, ¡que estamos terminando! Es el cierre de la Sala Sunset, en este 35 aniversario central. Central 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 ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, ahora sí que sí Este es el último disco Para el cierre de la sala Sunset Ha sido un placer estar aquí Haciendo el cierre En este 35 aniversario central Con vosotros Se juega en casa Sois un público de puta madre Vamos señores Último tema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Sunset! Soy Tony Atomic Y lo dicho ¡Ha sido un placer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!